¿Puedes preguntarte por qué te acercaste aquí a la manifestación? No, en sí pertenecemos a un movimiento social, por eso estamos acá. Nos convocaron y estamos acá por eso. ¿Sabés qué se está reclamando? En sí no nos explicaron, pero habitualmente siempre nos avisan porque es el motivo de la marcha, pero ahora no nos informaron. La verdad que fue de golpe la convocatoria. ¿Alguno querrá contar básicamente, digamos, qué está reclamando? ¿Qué le está sucediendo? Perdón si te pongo en un brete, pero estoy viendo mucha gente allí. Estoy viendo, por supuesto, no los menores, pero si alguno si quisiera hablar, simplemente para que cuentes qué está viviendo, qué está sintiendo, por qué está reclamando. A ver si podemos. Obviamente, Paulino, es parte de nuestro trabajo, así que nos vamos a acercar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Simplemente preguntarte por qué te acercaste aquí a la manifestación. No, en sí pertenecemos a un movimiento social, por eso estamos acá. Nos convocaron y estamos acá por eso. ¿Sabés qué se está reclamando? En sí no nos explicaron, pero habitualmente siempre nos avisan porque es el motivo de la marcha, pero ahora no nos informaron. La verdad que fue de golpe la convocatoria. Pero sí, eso es para que ahorran los cupos para la gente, más alimento para los comedores. Al margen, los planes sociales están en 10.000 pesos. 10.000 pesos hoy en día no alcanza para nada. Eso estamos pidiendo. Aparte hay más gente que está entrando en los movimientos. La que amplíe la cantidad de cupos para la gente. Amplíe también el cupo de lo que son los planes sociales. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque hay más gente que está ingresando. Cada vez hay más necesidad, más urgencia. Cada vez hay más gente acá. Muchas gracias. Impecable testimonio, Carola. Impecable. ¿Hay algunos más ahí? Sí. ¿Los quedamos? ¿Cómo lo están viviendo? Sí. Ahí está. Vamos a intentar hablar, a ver, con una de las chicas que está. Solamente saber... Bueno, no quiere. Buen día. ¿Cómo estás? Solamente preguntarte por qué estás participando de la protesta. Bueno, vamos a seguir intentando. A ver. Bueno.